primera edición de esto que se llama interview una sección nueva dentro de lo que es déjà vu y para comentarle a la gente para comentarte a vos que te consulté si hacíamos la entrevista y me dijiste sí sin saber de qué se trata son entrevistas a gente no famosa para contar un poco o envías de ser un día de serlo para contar un poco otro tipo de cosas me parece que por ahí salir un poco de la rutina hace bien sí totalmente descontracturar la estamos hoy con un pablo cinito corredor de rally santafesino que no es del palo pero está en el palo si vamos a hablar un poco de esta profesión jovito junta locura sí jovi caro jovi caro jovi caro te dicen también y caro tiene muchas formas de pérdida de tiempo para alguna gente como el que toca la guitarra como el que toca la guitarra como el que hace radio claro pero yo no molesto a los vecinos por lo menos está bien eso bueno eso es bueno algunos 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 hemos molestado si en los talleres cuando encendemos los motores molestamos algunos pero bueno no es el común denominador pero bueno cómo arrancaste con esto del rally como cómo cómo te llega cómo llega el rally a tu vida a ver vamos por parte a mí siempre me gustó el rally desde chico era de los que iban a la montaña a verlos más allá de eso siempre me gustó el automovilismo siempre quise manejar un auto de rally un auto de competición llegó a meterme en el automovilismo a través de un amigo que era piloto profesional pero no de rally sino de pista que era un marta noni lo conozco en circunstancias laborales que no que no tienen nada que ver con lo que es el automovilismo y un día me invita a correr con él una carrera cuando el turismo carretera todavía podía subir acompañantes eso fue por allá por el año 2002 hace muchos muchos años 20 años tenía más pelo que ahora no mucho pero tenía más pelo que ahora y bueno nada de no haberme subido nunca un auto de carrera me encontré un día viernes clasificando en un turismo carretera a 276 kilómetros por hora en la recta de rafaela y preguntándome qué hacía ahí adentro en un momento de mi vida digo qué hago acá como acompañante como acompañante obviamente la función que cumplía en ese momento de la compañía compañía sí al ser la primera carrera que yo corría lo único que hacía era acompañar después tuve la responsabilidad de llevarle los tiempos de vuelta arriba del auto carrera o sea vos vas con cronómetros parcializando en marcas que hay dentro del circuito y le vas indicando al piloto en ese momento le vas indicando si la vuelta era mejor igual peor para abortar la vuelta y no gastar los neumáticos teníamos varias funciones y eso después fue reemplazado por una computadora con sensores alrededor de la pista entonces lo único que hacías era subirte al auto y disfrutar de la carrera viendo cómo manejaba el otro y ver la carrera de turismo carretera desde adentro que para el que no es del palo tiene que saber que el automovilismo la máxima categoría le llaman la máxima al turismo carretera pues la máxima categoría del automovilismo argentino es moviliza a medio país cada vez que hay una una carrera sería como los redondos en el rock el automovil en el automovilismo sería el turismo carretera bien y ahí saltas el rally si con omar corrí una carrera en el 2002 y después me ofreció ser su copiloto durante el año entero así que corrí tres años con omar recorriendo todo el país con el turismo carretera después por circunstancias de seguridad se bajaron los los acompañantes y al bajar los acompañantes bueno quedé muy mordido con el tema del automovilismo dije bueno si si está la posibilidad de subirme un auto me gustaría hacerlo en la posición del volante y no del acompañante así que bueno yo tenía un cliente dentro de mi trabajo que era preparador de autos de este de carrera en general y tenía muchos autos de rally con lo cual un día me dijo venía hacer una prueba me subí en un circuito de tierra en la localidad de fuentes acá cerquita me cansé de hacer trompos porque no tenía la más mínima idea cómo se manejaba un auto de carrera o sea tenés idea de haber manejado en la calle pero no es lo mismo las fuerzas son distintas el comportamiento del auto totalmente distinto en la tierra las velocidades y demás bueno y practicando fui aprendiendo hice la categoría escuela que en ese momento eran la primera categoría en la que corrí fueron los nissan nissan centra que eran venidos de la pista era antes se corría la copa de damas antes del tc 2000 la copa de damas eran todas mujeres que corrían en su propia categoría con los nissan centra una categoría telonera del tc 2000 tc 2000 que estaba hortelli en sus inicios todas las estrellas no y bueno nada pasaron esos autos a hacer categoría escuela en el rally y a partir de ahí no me bajé más en esto fue en el año 2006 en el 2006 arranqué y ya estamos 2022 y sigo arriba del auto se tomaron la prueba primero para ver si servía y si confiaban si me tomaron la prueba se me subió un piloto avesado en lo que era real y se subió al lado mío y a medida que íbamos iban transcurriendo los minutos de prueba me decía corregí acá hace esto acelerar más acá donde vos levantaste el asedores donde más tenés que acelerar para controlar el auto y el volante se maneja así el volante se maneja y bueno en definitiva aprendí parece cualquiera puede ser piloto de rally cualquiera puede ser piloto pero es como todas las disciplinas cualquiera puede jugar al fútbol cualquiera puede hacer tenis cualquiera puede hacer bowling cualquiera puede jugar al ajedrez si aprende de ahí a que figures entre los diez primeros tenés un tramo que es es como la teoría de las diez mil horas si vos te pones diez mil horas a hacer jueguito vas a hacer jueguito mejor que messi pero todo lleva a su desarrollo no es imposible no es imposible no es una ciencia manejar no es una ciencia pero tenés que conocer tenés que hermanarte con el auto que manejas tenés que controlar tus instintos tenés que no querer ser más rápido que el auto tenés que saber que cuando pones tercera ya los golpes son fuertes y a veces lo aprendes a los golpes que eso es lo peor y tenés que ser consciente de que al lado tuyo en tus manos tenés una persona porque yo voy con un navegante que me va cantando y él tiene fe ciega en lo que yo hago y otra es el calor que hemos hablado ya te subiste en verano cuál es la temperatura máxima que levantaste dentro del auto manejando en una carrera mira hay dos que me acuerdo mucho una fue en el turismo carretera cuando corría con omar esto fue mar de ajó y en olavarría en las dos carreras literalmente nos bajamos y nos tuvimos que ahí en cuatro patas en el césped nos tuvieron que venir a mojar porque estábamos descompuestos la temperatura del auto adentro llegó a 67 grados porque lo que te separa en la cabina de un turismo carretera es una chapa muy finita que es un corta llama un para llama que le llaman y en ese momento la temperatura llegó a eso era febrero pleno verano se largó a la una de la tarde la carrera son cuarenta y pico de minutos dentro de un auto de carrera con los nervios la adrenalina el calor ropa interior anti flama que es polera de mangas larga pantalón largo medias capucha y encima el buzo que también es grueso de nomex que es y encima el casco guantes o sea tenés que estar bien equipado botas y nada bueno nos bajamos deshidratado y en el auto y en el auto de rally lo siento un poco más aunque yo ya tengo una cierta escuela de 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 es lo que te digo yo que no te gane la cabeza vos tenés que acostumbrarte al calor he hecho entrenamientos físicos en gimnasio vestido de piloto que la gente te mira raro te dice este loco está pedaleando en una bicicleta vestido piloto con el casco puesto y sinceramente lo necesitas cuando hice la preparación para el mundial hacía cinta vestido de piloto tenías que lograr tener aeróbica estar aeróbicamente preparado y soportar el calor una experiencia nueva nueva necesitas estar físicamente preparado necesitas necesitas estar físicamente preparado sino el auto te empieza el mismo deporte te empieza a dejar atrás empezás a rendir menos peso el peso tenés que estar lo tenés que tener muy controlado porque las butacas de auto de carrera yo hablo te hablo a vos y hablo para la generalidad que no conoce del tema las butacas tienen talle con lo cual si engordaste el te lo va a marcar la te lo va a marcar la butaca porque quedas como un pan dulce así rebosante hacia afuera en la butaca y no entras este así que tenés que controlar mucho el peso tenés que controlar la parte aeróbica tenés que cuidarte dormir bien comer bien este no hacer locuras que yo yo no la gente me pregunta a veces vos que estás todo el día arriba del auto de carrera por la calle manejadas a lo loco y vos ha ido conmigo y sinceramente peco de ser lento inclusive en la calle manejando la adrenalina pasa por otro lado en una actividad que requiere adrenalina y requiere concentración otra de las cosas antes de llegar al mundial este son los costos como el que tenemos acá y ya se hace difícil si no no cualquiera puede entrar a correr rally si no tiene un vamos a decirle a la gente primero que esta nota está siendo grabada y no le vamos a dar la ubicación por las dudas que me quieran venir a buscar a la salida arriba de la mesa tenés un millón de pesos tenés casi 600 mil pesos que vale el casco 400 mil pesos que vale el hands esto si lo querés levantar es lo que soporta tu cuello si es tremendo es pesado el peso es pesado esto es lo más seguro que viene esto es homologado por la fia por la federación internacional esto es lo que se utiliza en el wrc en el campeonato de rally esta misma marca es la que utilizan la mayoría de los pilotos de fórmula 1 también el protector de cabeza y cuello el que es el hans es marca hans homologado también o sea vos tenés instrumentos o piezas de fabricación nacional que no son iguales nosotros tratamos esto hicimos una vez la inversión porque nosotros tomamos la seguridad la tomamos como una inversión y no como un gasto hoy con la argentina que vivimos se hace realmente incomparable a menos que tenga un pasar económico o un poder económico importante también este vos date cuenta que para arrancar no más ya tenés que hablar de casco hans cinturones buzos ropa interior soportes de butaca butaca hasta ahí todo homologado homologado significa que la fia te dice con eso corres en el mundial corre en cualquier lado y ahí no hablas de menos de cuatro millones de pesos y porque para hay gente que está pensando bueno pero con cualquier casco puede correr si te permiten categorías sonales categorías provinciales te permiten correr y este yo lo veo acá ondas y transformers tiene micrófono tiene micrófono tiene las orejeras adentro nosotros nos conectamos a través de de esta ficha que tenemos acá en esa ficha te conectas y bueno y tenemos la conversación entre piloto y navegante después te voy a pasar algunas algunas cámaras a bordo para que escuches cómo me va relatando la carrera es una hoja de ruta que yo escribo en la recorrida previa yo le voy dictando lo que quiero que después me lea a diferencia de otros que piensan que el que escribe la hoja de ruta es el navegante en realidad el que escribe la hoja de ruta es el piloto entonces vos después le decís mira acá esta curva es de segunda hay que entrar por adentro bien ras o sea ras que significa bien cortando la curva no derivar hacia afuera en tal cambio bajando esto cuidado con el borde una piedra una tortuga que cruzó una vaca que te mira todo tiene que estar en la hoja de ruta detallado y eso es lo que él te va a leer después en la pista en en el camino este a diferencia de otras de otras disciplinas de automovilismo que está solo y te la arreglas con el único que hablase como está abajo en los boxes este yo estoy permanente en comunicación con él y nos confiamos mutuamente todo o sea estamos muy confiado confío en él porque yo no dejo eso es un secreto yo no dejo de acelerar hasta que él me marca dónde y él tiene que confiar en que no perderse para que yo deje de acelerar como se elige un navegante porque le estás poniendo los más que nada las manos en las manos si mis mis 4 5 6 navegantes fueron elegidos primero por amistad y después formados por mí cometí un error muy grande error de principiante en el mundial en la primera vez que corría el mundial la fecha del mundial que fue contratar un navegante profesional de córdoba que en este momento ese navegante está corriendo la gira mundial digamos el wrc como como navegante este de un chico del chico bulasio que es de bulasia perdón que es de bolivia que es marcelo de roganesían y en el error no es por haberlo contratado a él sino porque no era mi navegante y era la primera vez que me subía con él yo quise ir y ir arriba o sea decir tener la seguridad tener un navegante profesional y en muchas cosas ganaba pero en muchas cosas perdía por ejemplo el golpe que nos dimos el ritmo en la en la forma que él te canta es totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados en la montaña nosotros acá son rally de velocidad en lo que es santa fe porque el llano y en montaña rara vez poner cuarta velocidad y acabamos en rectas de mil metros llegamos a en quinta con la luz del tacómetro prendida que el auto está a tope ya no da más venimos pisando los 200 kilómetros por hora y en la montaña no vas a tal velocidad y en un tramo tenés marcada 600 y pico de curvas entonces es mucho más técnico todo y vos tenés que acostumbrarte a que el navegante te cante tres curvas adelante esa falta de comunicación hizo que yo entendiera mal una consigna que era un sube ciego que es cuando desaparece el camino en su vida por derecha para yo entendí para derecha o sea que subías y tenías un tiempo para doblar a la derecha y era con derecha era subida y cuando llegué arriba a la cima se me terminó el camino y yo venía en tercer a fondo y allí parto y se marchó y salió pablo para el medio de campo como dos mundiales dos mundiales dos fechas del mundial cómo se clasifica porque uno está acostumbrado por ahí en esta ciudad las clasificaciones mundiales de fútbol o por ahí el el rugby que uno para y veo no pero cómo clasificas esto cómo te inscribís no cualquiera se puede inscribir sea piloto amateur o piloto profesional se puede inscribir lo que tu inscripción queda sujeta a una revisión del comité organizador en las bases dice la inscripción está realizada pero queda sujeta a la aprobación de la fía la fía que hace toma tu nombre toma tu trayectoria te pregunta primero en la ficha donde vos llenas para correr te dice qué categorías corriste cuáles fueron tus resultados que sean chequeables obviamente no puedes ir nicoyanos piloto profesional de c2000 porque incomprobable entonces voy a decir mira yo corrí de tal a tal año en como acompañante del turismo carretera después salte a piloto salí campeón en santafesino salí campeón federal salí campeón argentino corrí tantas carreras tengo tantas carreras tengo tantos podios está registrado en el automóvil club argentino entonces dice bueno de ahí en más te dicen está aprobada la solicitud y ahí recién empezás a hacer todos los requisitos si no estás aprobados te dicen pasaron tu número de cv y te depositan de nuevo la plata te dicen suerte para la próxima será con suerte hasta ahí todo cuánto cuesta correr un mundial y en el momento que yo corrí 2011 y 2012 no recuerdo si estaba me parece que ya no estaba el 1 a 1 obviamente no estaba el 1 a 1 pero era todo mucho más alcanzable en el sentido que no estaba disparado el dólar y el peso por ahí en ese momento valía un poquito más tuve la suerte por los resultados alcanzados a nivel al nivel digamos santa fe y en el campeonato santafesino de pegar buenos sponsors gracias a dios siempre desde que arranqué tuvo buenos resultados o sea viste hay gente que por ahí le cuesta llegar a salir campeón le cuesta llegar a a mí realmente no me costó porque hice por ejemplo categoría nissan la principiante salí subcampeón al año el primer año que corrí también tenía una cierta escuela de mucha práctica con este cliente y disponíamos de los autos todos los fines de semana para practicarse hacíamos prácticas de frenaje y de esto el otro y los resultados llegaron rápido cuál es la pregunta cuánto cuesta cuánto cuesta llegarse llegar ahí bueno a eso iba los sponsors llegaron rápido gracias a dios siempre tuve buenos sponsors que aportaban corriera o no corriera entonces pudimos armar un buen elemento para correr de cero kilómetro corrimos con un 206 y lo armamos como nosotros quisimos armarlo realidad con todo lo mejor dijimos lo armamos una vez y vamos para adelante con esto sí o sí pero a ver a plata de hoy teníamos 10 mil dólares de inscripción en la carrera tenías que comprar obligatoriamente seis gomas de las que utilizan ellos para correr mundial que son las periles una marca reconocida de mundo para mundial salían 600 dólares comprar todos los elementos de seguridad ya te digo ropa interior buzo esto todo butacas soportes cinturones todo homologado internacional y la carrera recién empieza cuando voy a compraste todo y armaste todo el auto lo primero que te hacen es la técnica del auto que se hace un día antes de largar si vos pasaste la técnica estás corriendo la carrera estás corriendo el mundial si no pasaste la técnica a tu casa de hecho yo tengo una anécdota con el primer mundial que corrí que casi no lo coro porque habíamos armado el auto teníamos todo en orden y viene la técnica en la ciudad de córdoba fuimos de carlos paz con el auto andando por por la autopista hasta córdoba en córdoba hay un galpón muy grande no se empezaron a revisar el auto y el inglés que nos revisaba la indumentaria me dijo este hans mira lo que te voy a mostrar ves este etiquetita de la cinta sí que dice fía sí bueno el otro hans no tenía este etiquetita y me dice con ese hans no podés correr le digo raro que me diga eso con intérprete porque yo no 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 hablaba bien autor al lado le digo raro que me diga eso le digo porque este es el hans marca hans original que utilizaba para correr en el turismo carretera dice sí pero esta cinta de que hablar que tiene atrás que la que te soporta la homologación nueva tiene la etiqueta y digo y qué hago cómprate otro me dijo 2500 dólares y si no la respuesta del inglés hizo no corras que pase el que sigue él no sabe lo que yo sufrí para llegar la historia la historia de atrás porque pasa esto nico porque nosotros las categorías como las nuestras que son chiquititas cuando llegan a un lugar así a ellos no les importa a ellos les importan 20 autos que son los que le hacen el circo del rally mundial que son los conocidos los grandes y el resto en cada país donde van hay un montón de pablo sin hito que quieren correr no ocurre al que hace el circo no no llegas no no se le puede pelear podés objetar la decisión pero en resultado digo a ver a los que corren el podio no no olvidate no están en otra categoría primero que están en otra categoría segundo está demostrado que los que han venido a correr acá y se anotaron en el mundial y eran nacionales que tipos que corren el argentino con autos muy similares no le pude lo mejor que pudieron hacer es un octavo puesto noveno puesto son los del rally mundial son máquinas manejando máquinas hay que entenderlo así son tipos que están tocados con una varita son muy pocos y son animales en la conducción son animales vos vas a 100 kilómetros por hora donde ellos pasaron a doscientos y pico y vos vas como decimos nosotros como chorizo en fuente de losa viste que no sabe dónde vas a parar y los tipos van tienen autos y tienen elementos también que están hechos para eso y corrigen todos los errores los corrigen con potencia cosa que nosotros no tenemos ellos tienen tracción integral tienen potencia tienen las mejores suspensiones vos tiras un auto de eso desde un salto de cinco metros y cuando cae parece una bolsa de arena no rebota tienen otro tipo de cosas que la tienen la gente millonaria nada más al cual cuando vos charlas con con la gente y hablas de de rally de automovilismo te dicen y pero no es el piloto y otro dice no pero es el auto es el auto o es el piloto son las dos cosas son las dos cosas y hay una tercera que yo te la nombré al principio es hermanarte con el auto yo me subo al auto yo te subo a vos y te digo en tu auto particular te digo no no escuchas no yo no escucho nada yo te digo tu auto está haciendo un ruido raro esa sensación que vos tenés cuando subís a un auto de carrera la sentís como decía nikki lauda perdón por lo que digo pero la sentís en el culo todo el comportamiento del auto de carrera lo sentís cuando estás en la butaca o está sentado en la butaca yo siento que hay un buje flojo un buje de parrilla que está haciendo juego siento que el freno no está haciendo esto siento que o sea voy sintiendo tengo sensaciones dentro del auto y esas sensaciones hacen que vos al poder corregir todo eso puedas decir yo con esta velocidad que llevo el auto en esa curva que parece imposible que entre lo meto y dice no no es imposible que doble a esa velocidad y yo lo meto al auto si vos no tenés esa arma esa es hermanamiento con la con el elemento que estás usando pasan dos cosas o no conseguís un resultado o te pegas así es simple igualmente es una carrera armamentista el automovilismo nunca tenés techo de inversión siempre algo más podés poner y ahí es donde se penaliza mucho el tipo que tiene un presupuesto justo consigue resultados hasta ahí el tipo que tiene un presupuesto ilimitado consigue buenos resultados hay gente en el automovilismo en el ralí santafesino que vuelca un auto esta carrera y el mes que viene tiene un auto cero kilómetro en pista y hay otros que tardan seis carreras en arreglarlo esa es la diferencia no sé si ha sido claro sí 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 recordamos los podios los podios solo a ver los campeonatos logrados esto es vengo a hacer podio ayer ayer gracias a dios y ganamos en el ralí de godequen queda 130 kilómetros de acá ganamos de punta a punta en la categoría nuestra rally muy difícil era muy rápido el sábado con una condición de piso el sábado de la noche llovió un montón el domingo salimos con barro se encajaban las camionetas y que imaginate lo que era un desastre se la en vez de largarse a las 8 de la mañana se terminó largando a las 12 para dejarle tiempo al viento y al sol que seque un poco se alcanzó a secar la huella solamente con lo cual era muy difícil llevar el auto porque vos venís a fondo en una huella y saliste de la huella terminan en medio campo bueno pudimos redondear y ganar pero desde que arranqué acá salí campeón salí subcampeón en el a ver las carreras no me pidas que te diga los podios acabo de cumplir este año acabo de cumplir las 200 200 carreras no no me no 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 me hacen pagar un asado a todas las leyes al revés en vez de homenajearme tengo que poner yo a ver campeón subcampeón con el nissan campeón de la clase nz del rally santafesino que ya son los gol campeón de la n2 del rally santafesino n2 fia que son los n2 son categorías dentro del automovilismo n2 fia es n2 preparado para el mundial antes de agradecerte y despedirte la última pregunta si me tenés que definir el rally en pocas palabras como me lo definís tierra a ver es es una es pasión un hobby caro es todo lo que te dicen que es es un hobby caro te vas a fundir te alejas de la familia necesitas entrenarte es cansador te vas un viernes a la tarde y volvés el domingo a las 12 de la noche y al otro día tenés que a las 7 de la mañana ir a laburar es todo eso y más hecho con amor hecho con amor exactamente pablo gracias no ahora haya pasado bien no la pasé bárbaro espero haber sido claro quedan mil cosas para contar ahora seguramente una muchas muchas anécdotas quedan para una segunda edición de esto ojalá gracias gracias a vos